Sorprendidos, como siempre, la gente no nos deja de sorprender. Muy buenos días a todos, gracias por venir a acompañarnos en este reciclatón. La verdad que llegamos a las 8 y cuarto y ya había gente esperando. A las 9 era un mundo de gente. Siempre nos sorprende la participación de la gente. Por ahí creemos que como ya hemos hecho varias, bueno, hay cada vez menos ra... No, la verdad que la gente sigue buscando, ¿no? Fui, los traje de otros lados y nos cuentan sus historias. Realmente están muy comprometidos con el ambiente y con la gestión correcta de estos residuos. Así que muy contentos, la verdad. Bueno, acompañame un poquito, Pablo, porque quiero que mostremos esto, que es el tema de las pilas que siempre se guardan y que ustedes ahora en estos momentos están recibiendo. ¿A dónde van a ver estas pilas? Así es, bueno, siempre era una gran incógnita, ¿no? Qué hacer con las pilas, con las baterías y porque todo el mundo entiende que tienen un potencial de daño bastante complicado por los compuestos que los tienen. Nosotros hicimos una investigación bastante profunda con qué hacer con las pilas porque, nada, la sociedad lo demandaba y queríamos dar una respuesta. Lo que llegamos a la conclusión de que hoy no hay procesos de reciclado, por lo menos no accesibles en sentido por las distancias y por los costos. Así que la segunda opción que teníamos era hacer una disposición segura. Así fue que surgió la campaña de disposición segura de pilas, que sacamos un poco la idea de otras provincias como Neuquén, que ya la están aplicando. En donde lo que se hace es recolectarlas, ponerlas dentro de recipientes plásticos que también son recuperados, son tachos de pintura reutilizados, que son bien gruesos, ahí tenemos la máquina de cemento que como verás allá atrás y con eso lo que vamos a hacer después previamente es distribuirlas hasta la mitad de cada balde y llenarlas con cemento para que quede como un bloque, como una celda de pilas contenidas en cemento con una cobertura de plástico. Con eso van al relleno sanitario de chanchillos y así tienen como una triple capa de protección para que no termine impactando el ambiente, el suelo, el agua, el aire y realmente es la mejor práctica actual que hay para las pilas. Bueno, sin dudas vemos también ahora el semirremolque. ¿Ya viene otro semirremolque más? ¿Ya llenaron este? Ya llenamos el primero, ahora viene un segundo. Esperemos que con el segundo alcance, porque si no después no sé qué vamos a hacer. No, ya creo que el segundo vamos a andar bien. Si no tenemos el camión de Girsu también por cualquier cosa que nos pueda ayudar. Pero mucha, mucha cantidad. Vinieron de instituciones públicas, vino recursos hídricos, vino varias empresas como multimedios, ustedes también trajeron algunos. ¿Trajimos algo también? Trajeron, 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 siempre traen alguito. ¿Y esto se recicla después? ¿Porque estos componentes son electrónicos? Todos los componentes de los RAE, residuos de aparatos eléctricos electrónicos, van a una empresa con la que trabajamos ya hace un tiempo, que se llama MetalNord, que hace minería urbana. O sea, de los RAE sale a que saca metales, compuestos electrónicos, plaquetas, toda la parte plástica, las chipea, las reutiliza. Y ellos, a su vez, venden a otras empresas que utilizan estos materiales reciclados para productos, productos nuevos, te diría. Marcas muy conocidas. No sé si se puede decir, porque a veces son secretos comerciales, pero hasta las muchas veces, te diría, usan aluminio reciclado. Mientras tanto, Pablo, esta no va a ser la última, ni la única que van a tener. No, es la primera, de hecho, del año. Vamos a tener varias, en varias localidades. La próxima va a ser en Humahuaca. ¿Qué día va? El 28 de abril. Estamos en proyectos para llevarla el 28 de abril. Y bueno, a lo largo del año también nos ha pedido San Pedro, ir para allá, y vamos a seguir haciendo las campañas. Bueno, te felicitamos, porque la verdad que hay un equipo grande, de remeras blancas, que son los que están identificados con la acción climática. Sí, vas a quedar sucio. Estás trabajando a pleno. Bueno, pero sin dudas, esto va a ser algo beneficioso para aquellos que tienen estos residuos, y también para que se pueda seguir conservando el ambiente, que es la definitiva del tema, ¿no? Totalmente. Todos estos residuos, si no vienen acá, pueden ir a lugares no aconsejables y contaminar el ambiente. Así que entre todos, hacemos un granito de arena para el ambiente. Te agradecemos mucho, Pablo. Gracias a ustedes.